¡Pablito, amigo! ¡A comer! ¿Dónde estás? ¡Pablito, amigo! ¡A comer! ¡Dónde estás! ¡Déjate a tu poquillo, chavón! ¡No te demores! ¡Eh! ¡En el canal estoy caminando! ¡Pablito, cabú, huequito! ¡Qué huequito, cabú, Pablito! Nadie sabe qué huequito, qué huequito, cabú, Pablito ¡Pablito, cabú, huequito! ¡Qué huequito, cabú, Pablito! Nadie sabe qué huequito, qué huequito, cabú, Pablito ¡Pablito! ¿Por qué te escondes? Ya deja pronto de tu hogar ¡Pablito! Si no apareces ¡La sopa se te puede enviar! ¡Pablito! ¡No seas malito! ¡Contigo no puedo jugar! ¡Salite! ¡De ese huequito! ¡Y no me pongas a buscar! ¡Pablito! Si te vas, deja la pistola acá ¡Pablito! Si te vas, deja la pistola acá ¡Pablito! Si te vas, deja la pistola acá ¡Pablito! 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 ¡Pablito, amigo! ¿Dónde estás? Má, cabú, que ya sé terminando el huequito Pablito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender ¿Por qué dice mamita en hoy a mi papá? Con ambos los dormidos o si no se nos va Pablito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos nos pueden sobrevolar ¿Por qué Jolito el gringo quiere mandar por ti? Ya viendo que yo vivo tan apañado aquí Pablito acabó huequito, que huequito acabó Pablito Nadie sabe que huequito, que huequito acabó Pablito Pablito acabó huequito, que huequito acabó Pablito Nadie sabe que huequito, que huequito acabó Pablito Pablito si te vas, deja la pistola acá